Entonces vamos a iniciar trabajando, sí, con este trabajo para reforzar la clase anterior que ya lo hicimos en clase. Ahora usted va a practicar con estas coordenadas. Muy bien, solo ponga ejercicio 1 y solo copie las coordenadas del ejercicio 1 y grafique. Miguel, se saque ese chupete de la boca. Gracias. Muy bien. Recordará que debe utilizar su tablita de valores X y Y. Eso le permite saber cuál es el número más grande en X y en Y. Guíese con el ejemplo anterior. Recordará que ya hicimos un ejemplo en clases. Solo el ejercicio 1 estamos trabajando en este momento en el cuaderno. Vamos a ver qué figura formamos con estas coordenadas. El niño que me diga la figura que se formó. Vamos a darle un punto adicional. Vamos trabajando. Vamos realizando. Recuerde que en su cuaderno tenemos el ejemplo que yo hice la semana anterior. Por favor, sí, hicimos de dibujar el rombo. A ver, Juliana, le escucho. Que no sé cómo se llama la figura, pero ya creo. Nosotros ya hicimos un ejercicio. Recuerde que usted copia ejercicio 1, las coordenadas, grafica el plano cartesiano y solo dibuja las coordenadas y ya le da la figura. A ver, Samuel, ya tenemos la figura. ¿Qué figura le salió? Le escucho. Otro rombo. Muy bien, tenemos un punto adicional para Samuel. Así es, tenemos el rombo. Así es. Póngale en la pantalla, Samuel, el rombo para que vean sus compañeros cómo le quedó. Póngale ahí para que vean sus compañeros. Muy bien. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Hágale ya en la otra hojita y siga avanzando con el ejercicio 2. Eso, vamos con el ejercicio 2. Si ven, niños, que... Y creo que es el ejemplo que yo hice. Ya ven. Samuel ha estado atento y ya tenemos un ganador. Todavía tenemos tres puntitos más, niños. Guíese con el ejemplo. Y gánese esos puntitos adicionales. Muy bien, vamos trabajando. Miren el ejemplo anterior y se va guiando. Muy bien, vamos a ver. oldu. ENA Gracias. 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 ¿Qué nos dice el ejercicio? 3,1. Nos dice 7,1. Nos dice 3,4. A ver, Juan José. Juan José, ya tenemos el siguiente. A ver. Escucho. ¿Qué figura le dio? Me dio un cuadrado. Muy bien. Ya está. Ya está resuelto. Sí, póngale en la pantalla para que vean los compañeros. Muy bien. Gracias, Juan José. Seguimos trabajando. Sigo explicando para aquellos niños que no recuerden. Entonces, coloco las coordenadas. 3,4 y 7,4. Esto era de haber hecho usted. Esta tiene usted en su cuaderno. Luego, ¿qué hace? Le va colocando nombres a las coordenadas. La primera siempre se llamaba X y la segunda se llamaba Y. La primera se llamaba X y la segunda se llamaba Y. La primera se llamaba X y la segunda se llamaba Y. La primera se llamaba X y la segunda se llamaba Y. ¿Sí? ¿Sí? Eso hacían ustedes. Luego, ¿qué hacía? Cogía y armaba su tabla de valores. Armaba la tabla de valores. Armábamos la tabla de valores, que es la X y es la Y. Y, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Colocar los números que nos decían. En la primera coordenada, X, ¿cuánto tiene? 3 y Y vale 1. En la segunda coordenada, X, ¿cuánto vale? 7 y Y vale 1. En la tercera coordenada, X vale 3 y Y vale 4. Y en la cuarta coordenada, tengo que X vale 7 y Y vale 4. Pero, a ver, ahí está. Hasta ahí usted ya lo tenía. Luego, ¿qué tenía que hacer? El plano cartesiano. Mire, me dice que hago el plano cartesiano, donde yo le voy a graficar. Ahí está. Y me dice que para X, el número más grande, para X, el número más grande, ¿cuánto es? Es 7. Entonces, yo le voy a colocar de paso hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Ese era el de las X. Ahora, el de las Y, el número más alto, ¿cuál es? 4. Entonces, voy desde el 0 hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? De ahí en adelante, ¿qué hacíamos? Encontrar los puntos que me pide. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver los que ya tienen el ejercicio 3. A ver, Efraín, ¿qué le salió en el ejercicio 3? Un triángulo. Muy bien. Muy bien. Correcto. El ejercicio 3 es un triángulo. Correcto. ¿A quién más le salió el triángulo en el ejercicio 3? Levánteme el dedito pulgar. Muy bien. A Samuel. ¿A quién más? ¿A quién más le salió? Levánteme el dedito pulgar. Muy bien. Correcto. Juliana también le ha salido el triángulo. ¿Sí? ¿Ya ven que ya recordaron que no estaba difícil? Muy bien. Vamos a ver el ejercicio 4. ¿Quién? Ya tiene el ejercicio 4. Recuerde que cada ejercicio va en la mitad de una hoja. ¿Sí? Muy bien. Para los niños que no recuerdan, les sigo explicando. Después de haber armado, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a ubicar los puntos, pero me dice que cuando yo ubique los puntos, yo tengo que hacerlo con líneas entrecortadas. Entonces dice, cuando X vale 3, aquí está. Me dice que Y vale 1, ¿vea? Con líneas entrecortadas, dice que le cruce. Y donde se unen, yo le pongo un puntito, ¿vea? Ahí está. ¿Sí? Para los niños que no recuerdan, estoy haciendo en mi pizarra para que usted recuerde. Luego, ¿qué hacía? Le ponía un visto. Luego, ¿qué me dice? Cuando X vale 7, aquí está el 7. Y vale 1. Voy subiendo con líneas entrecortadas. Subo, subo, subo. Y corto, 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 corto y corto. Y donde se unen, le pongo el puntito. Vea. Y le pongo el visto. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? El siguiente. Cuando X vale 3, aquí tengo el 3. Y me dice que vale 4. Entonces tengo el 3. Tengo que subir hasta dónde? Tengo que subir hasta el número 4. Y como Y vale 4, le cruzo. Y donde se cruzan, ¿qué hago? Puntito. Y visto acá. Y luego tengo... Luego tengo el último punto que me dice cuando X vale 7. Y vale 4. Y voy subiendo con líneas entre... Cortadas. Cruzo, cruzo, cruzo y cruzo. Y ahí está. Como ya tengo los 4 puntos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente uno con otro color diferente. Y ya está. Y he formado mi figura. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Con esta explicación creo que ya recordamos y quedó más clara la clase. ¿Quién le salió el ejercicio 4? A ver, Leilani, ¿qué figura tiene la figura 4? Se me perdió, Leilani. A ver. A ver, Leilani, la escucho. ¿Qué figura tiene? Tengo el rectángulo. Muy bien, es el rectángulo. Correcto. Muy bien. Bien, levánteme el dedito pulgado, niños, que ya tienen los 4 ejercicios. Los 4 ejercicios ya tienen hechos en el cuadernito. Muy bien. Tengo 1, tengo 2. Vamos a ver quién más ya tiene. 3, 4. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a ver este otro ejercicio. Necesito que se ubiquen en una hoja nueva. En una hoja nueva. Este ejercicio va por dos puntos. Escucharame bien. El niño que le grafique estas siguientes coordenadas, le voy a dar dos puntos. Atentos. Ahí está. Solo el gráfico número 1, hágale. ¿Ya? Solo las coordenadas del gráfico 1. ¿Sí? Y me muestra qué dibujo le dio. A ese niño le voy a obsequiar dos puntitos adicionales. Solo el gráfico 1 que dice. Solo el 1, hágale. ¿Ya? Ahí están las coordenadas. ¿Sí? Hágale el... Hágale la... La tabla de valores. Y me muestra el gráfico en la pantalla. ¿Ya? A ese estudiante, a ese niño o niña, le voy a dar dos puntitos adicionales. Para ver si adivina la figura que me sale en esa... Ahí. Ahí. Muy bien, niños. Vamos trabajando. Vamos elaborando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!